Música Buenas tardes con María Vázquez ya investida como nueva alcaldesa y con un nuevo concejal Jesús Luque que entra a cubrir el hueco de Ramón Fernández Pacheco hay cambios en el equipo de gobierno municipal Luque pasa a ser desde hoy el nuevo concejal de promoción de la ciudad área que ocupaba Carlos Sánchez que será a partir de ahora en la cabeza visible del área de economía y contratación a su vez Juanjo Alonso se hará cargo de las concejalías de presidencia y planificación la nueva portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería será Ana Martínez de la Bella comienza a rodar el ejecutivo municipal que lidera María Vázquez y que tiene por delante la tarea de elaborar unos presupuestos en los que deje su impronta nueva alcaldesa Había que hacer unos pequeños cambios porque si entra un nuevo concejal el cual pues tiene que tener competencia es un niño joven Jesús Luque con mucha gana mucha ilusión y va a llevar el área de promoción de la ciudad que incluye pues aparte de la restauración la hostelería lleva también mercados, mercadillos, comercio, va a llevar también el carnaval y los temas de cine, la film office y ese ajuste pues requería también otro cambio y es que Carlos Sánchez que es un señor muy válido que lleva muchos años en el Ayuntamiento va a pasar a economía y contratación Juanjo Alonso viene a presidencia y planificación y Ana Martínez de la Bella va a ser la portavoz Almería es la capital de provincia de Andalucía donde más sube la vivienda en toda España solo es superada por Alicante y Murcia así lo refleja el estudio de Fotocasa que destaca la subida en un año del 12% del coste de los pisos en nuestra ciudad un incremento muy superior a la media española y andaluza de esta manera el ladrillo suma al encarecimiento de los productos de primera necesidad de la luz, el gas o los combustibles un incremento del precio de las viviendas que ha sido más acuciante en zonas como la vega de acá o el mismo centro La vega está subiendo, está subiendo yo creo que por encima de la media y la zona central de Almería principalmente junto con agua dulce Los precios más que bajar quizás lo que va a haber una frenada en lo que es la escala de la subida de precios es decir, lo que es la curva de subida va a estabilizarse, se va a poner más llana Bajar no hay una previsión ahora mismo por los estudios que hay no hay una previsión de una bajada de precios, es decir, de estabilización Comenzamos con María Vázquez ya investida como nueva alcaldesa y con un nuevo concejal, Jesús Luque, que entra a cubrir el hueco de Ramón Fernández Pacheco ya hay cambios en el equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Almería Luque pasa a ser desde hoy el nuevo concejal de promoción de la ciudad área que ocupaba Carlos Sánchez que será a partir de ahora la cabeza visible del área de economía y contratación a su vez el concejal Juanjo Alonso se hará cargo de la concejalía de presidencia y planificación La nueva portavoz del equipo de gobierno será a partir de ahora Ana Martínez La Bella Comienza así a derrodar por tanto el ejecutivo municipal que lidera María Vázquez y que tiene por delante la tarea de elaborar unos presupuestos en los que deje su impronta la nueva alcaldesa Son pequeños cambios, más allá de las competencias que por ejemplo playas que lleva a promoción de la ciudad va a pasar a servicios municipales, al concejal Sacramento y la semana santa y museo lo va a llevar cultura son pequeños cambios pero somos el mismo equipo y son personas muy experimentadas que asesoran perfectamente, que conocen a los almerienses que conocen las necesidades de Almería y que lo van a hacer maravillosamente en su nueva responsabilidad De cara al nuevo presupuesto sí que hay que marcar un poco la impronta de la nueva, no es una nueva visión pero sí algunos asuntos que me gustaría destacar o algunos temas por los que me gustaría apostar que quiero que se vean en el nuevo presupuesto El Ayuntamiento de Almería informa de que con motivo del desarrollo de las obras de adecuación y mejora de las calles Arcilbreste de Ita y Blas Infante en Nueva Andalucía y de acuerdo al desarrollo actual de las obras se mantendrá cortada el tráfico de vehículos en la calle Blas Infante ampliando hasta el próximo día 12 de septiembre la situación de corte actual de esta vía llevándose a cabo actualmente la renovación de la Red General de Infraestructuras y de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Obra y la Empresa Judicataria en el objetivo de avanzar en los trabajos de ejecución sobre esta vía se ha entendido necesaria la ampliación del corte de calle extendiendo la misma como decimos hasta el 12 de septiembre Desde el Ayuntamiento de Almería se pide disculpas a conductores, peatones, vecinos y comerciantes de toda la zona por las molestias ocasionadas durante este corte Y nueva exposición en la sala Jairán del Centro de Interpretación Patrimonial en el Ayuntamiento de Almería en este caso dedicada a la labor de investigación que realiza la Asociación Española contra el Cáncer Se trata de una colección de 14 paneles muy didáctica y sencilla en la que se marcan los principales hitos desarrollados en estos 50 años por la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer en la que se han involucrado grandes investigadores como el propio Severo Ochoa Esta exposición que ven las imágenes ha rotado durante todo este año por distintos municipios y centros hospitalarios y va a despedir 2022 aquí en la capital ya que tras el Centro de Interpretación Patrimonial se va a instalar en el propio hospital universitario Torrecárdenas Esta exposición nos viene a dar un toque de atención en el sentido de que hay que seguir avanzando los porcentajes de detección precoz han subido mucho la mortalidad ha bajado afortunadamente mucho pero hay que seguir en esa línea y yo aplaudo la decisión de ese trabajo que está haciendo la Asociación Española contra el Cáncer de pedir, entre otras cosas, un plan nacional de investigación sobre el cáncer para seguir avanzando en algo tan sencillo como que el cáncer tenga cada vez menos mortalidad Hoy por hoy la Fundación Científica del Cáncer es el organismo privado que más dinero destina en España a investigación científica de hecho actualmente hay más de 525 proyectos de investigación financiados íntegramente con dinero privado 92 millones de euros y más de mil investigadores en toda la geografía nacional del que los almerienses tenemos que sentirnos muy orgullosos porque este año ponemos por primera vez en marcha la primera beca predoctoral Del Ayuntamiento de Almería a la Diputación Provincial porque esta mañana la Diputación ha hecho entrega de diferentes subvenciones a asociaciones de la provincia para reforzar su labor diaria Desde la Diputación se ha hecho entrega de subvenciones para diferentes asociaciones de la provincia a través de dos líneas de ayuda Una de ellas es la del Consejo Provincial de Familia y otra de ellas es la nueva convocatoria de subvenciones que salió el año pasado y este año es la segunda vez que se ha llevado a cabo una línea que viene a reforzar todas las actuaciones sociales que lleváis a cabo en la provincia toda y cada una de las asociaciones que aquí estáis Han asistido 64 asociaciones y se han subvencionado 101 proyectos diferentes con un total de 230.000 euros El objetivo de esta entrega es colaborar en innovación social para que Almería sea referente en proyectos innovadores y sociales y sea una provincia más justa e inclusiva Proyectos que se traducen en acciones que vienen a reforzar nuestra labor diaria con talleres, con cursos de formación, con encuentros con los maravillosos campamentos que se han llevado a cabo En estos últimos tres años han sido 400 los proyectos que se han apoyado con la ayuda de estas líneas de subvenciones y desde la Diputación aseguran que seguirán colaborando La familia es lo que sostiene es la unidad primaria de cualquier sociedad y por eso vamos a seguir apoyando a todas las familias de Almería en aquellas necesidades, inquietudes o propuestas que nos hagan llegar hasta la Diputación Provincial igualando las oportunidades absolutamente para todos y para todas En la entrega se encontraban asociaciones como Amigos del Alzheimer Asociación de Colombianos Almería para Todos Asociación Almeriense para el Síndrome de Down Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer entre muchas otras Lo avanzamos al principio también de nuestro informativo según un estudio a nivel nacional elaborado por el portal especializado pisos.com Almería se ha convertido en el último año en la capital de provincia de Andalucía donde más sube la vivienda a nivel nacional solo es superada por capitales como Alicante y Murcia El coste de la vida no para de subir lo sufrimos a diario al llenar la cesta de la compra, repostar o simplemente cuando nos llega la factura de la luz o el gas a estos quebraderos de cabeza hay que añadir ahora el incremento del precio de la vivienda Almería se ha convertido en este último año en la tercera capital de provincia española que más sube el ladrillo solo por detrás de Alicante y Murcia hablamos de una subida del 12% como dicen en la calle todo cada vez más caro Es muy caro, todo está muy caro todo carísimo Demasiado, ¿no? Demasiado, sí Sí, pero como todo la vivienda y todo me parece mal me va a parecer pero si quiero vender me parece muy bien Sí, pero eso lo sabíamos todos que todo va subiendo y bueno, no queda otra que adaptarse El canal inmobiliario pisos.com es el responsable de este estudio con el que se demuestra que los precios medios recuperan cifras anteriores a la crisis financiera volviendo a la ciudad de Almería este crecimiento en el coste de la vivienda es más acentuado, si cabe, en algunas zonas La vega está subiendo yo creo que por encima de la media y la zona centro de Almería principalmente junto con agua dulce Y ya que hablamos con un experto del sector le hacemos la pregunta clave para muchos ¿Cuándo bajarán los precios de los pisos? Los precios, más que bajar quizás lo que va a haber una frenada en lo que es la escala de la subida de precios es decir, lo que es la curva de subida va a estabilizarse se va a poner más llana bajar, no hay una previsión ahora mismo por los estudios que hay no hay una previsión de una bajada de precios es decir, de estabilización Por cierto, el precio de los alquileres sigue subiendo en la provincia sobre un 6% aunque de una forma más moderada que en el caso de la venta Y ojo, especial atención a aquellos que sean padres a los que les vamos a contar a continuación El suicidio es la principal causa de muerte entre los más jóvenes en España Lo que sufren bullying tienden a plantearse este hecho más de que los que no lo padecen Comienza un nuevo curso escolar y debemos educar a nuestros hijos en tolerancia cero Los psicólogos recomiendan vigilar estas actitudes como indicios para poder detectar si están siendo o no acosados Si vuestro hijo ve un cambio en la cuestión del sueño en la cuestión del rendimiento escolar se pone más nervioso más callado pensar que no son cosas de la adolescencia solamente sino que puede haber detrás una situación de acoso en el que la comunidad escolar debe estar completamente enterada por eso digo que hay que ser muy pesados para que eso se quede a la superficie Y vigilen también estos comportamientos porque nuestros hijos no solo pueden verse acosados sino que pueden ser ellos mismos los acosadores El perfil de la persona que está por ejemplo acosando es un perfil de alguien que no tiene empatía es decir, en el fondo es un perfil de una persona que no tiene autoestima suele tener problemas en la comunicación con los mayores, con los adultos tiene una baja tolerancia hacia la frustración entonces se intenta solucionar por ejemplo esos conflictos con la violencia entonces ahí es cuando se hace fuerte ese es el perfil del acosador pero sobre todo lo que es más importante lo que yo digo, los palmeros que tiene detrás o sea, el grupo de gente que le están apoyando porque realmente es en donde hay que intervenir un acosador cuando se queda sin público deja de acosa, deja de ser famoso Conocemos ya los datos de coronavirus actualmente en Andalucía hay 218 pacientes confirmados con covid hospitalizados de los que 13 se encuentran en UCI en Almería son 11 las hospitalizaciones y ninguna en UCI respecto a la viruela del mono en Andalucía hay 146 casos activos de los cuales hay 3 confirmados aquí en la provincia de Almería Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva www.interalmeriatv.com 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 www.interalmeriatv.com